Hola, bienvenidos una semana más a este recurso adicional. Este día vamos a hacer una actividad que les va a gustar mucho. Pero antes de decirles qué es, vamos a ver qué materiales vamos a necesitar el día de hoy. Este día vamos a necesitar nuestro cuaderno, nuestro lápiz, las crayolas, nuestro bodete de acuarelas, pinceles, un vasito con muy poquita agua y el elemento principal es pintura negra. Una vez que ya tenemos todos los materiales por aquí cerca, vamos a empezar. Manos a la obra. Vamos a iniciar por colocar los datos, nombre completo, título y fecha justo abajo del resorte. Una vez que los datos estén puestos, vamos a elegir la posición del cuaderno que puede ser vertical u horizontal. En este caso yo voy a trabajar con mi cuaderno en posición horizontal. Para la decoración vamos a iniciar primero con el fondo y vamos a elegir únicamente dos de nuestras crayolas. Los colores ustedes los van a elegir. Para realizar la técnica que correctamente debemos iniciar con un color arriba y terminar con un color diferente en la parte de abajo. Para lograrlo debemos ir trazando pinceladas largas y el color que irá en la parte de abajo debemos comenzar justo desde la mitad para poder ir mezclando ambas tonalidades y que el efecto de degradado se logre correctamente, es decir, que no se vea la división de donde empieza el color y donde acaba el siguiente. Una vez que esté terminado lo vamos a dejar secar unos minutos. Ya que esté seco vamos a pasar a la parte creativa y aquí vamos a echar a volar nuestra imaginación. Ya que con ayuda de la técnica de contraste vamos a realizar algún diseño. En esta ocasión será libre. Pueden realizar el diseño que quieran. Aprovechando que ya estamos en diciembre yo elegí un diseño muy invernal y voy a realizar unos renos y un santa volando sobre unos pinos de navidad. Entonces como se trata de técnica de contraste quiere decir que debe de resaltar mucho más que el fondo colorido. En este caso el contraste lo vamos a realizar con la pintura negra. Recordemos que podemos jugar también con los pinceles y los números de los pinceles. Ya que si necesitamos pinceladas delgadas vamos a necesitar los pinceles más chicos. El cero, el uno, el dos y los pinceles más grandes nos van a ayudar sobre todo en los espacios donde tengamos que llenar más rápido con la pintura. En este caso todos los diseños yo los realicé con el pincel número cero, uno y dos y para la parte inferior que ya voy a necesitar llenar mucho más rápido la pintura, seleccioné el pincel más grande que es el número nueve. Antes de finalizar decidí colocar algunos puntitos para dar la impresión de nieve cayendo. Cuando el resultado les haya gustado muchísimo le van a tomar foto y me la van a mandar a través de la plataforma para poder recibir todas sus evidencias. Que tengan muy bonito día, cuídense mucho y les envío muchos, muchos, muchos besos. Bye bye.